el error que les quiero presentar a continuación del cual les quiero ayudar como solucionarlo es cuando queremos utilizar dos maysql al mismo tiempo por ejemplo cuando utilizamos bases de datos distribuidas en un sistema maestro esclavo el error que me está apareciendo y que veo que se ha tenido muchos problemas es el siguiente cuando quiero entrar a maysql en este caso el maysql 5.6 en el cual si tengo contraseña me dice que el acceso fue detenido por root y que si está utilizando un password esto en maysql lo hace por seguridad para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente primero que nada quiero mostrarles también estoy utilizando maysql del samp y en este no tengo contraseña es el 5.5 y si me está dejando entrar ok pero en el que tenemos problema es en maysql 5.6 por consola si entro a maysql donde si tengo contraseña aquí se puede entrar el problema resulta cuando quiero entrar por consola entonces para solucionar dicho problema lo primero que tenemos que hacer es muy simple tenemos que poner lo mismo mi usuario es root quiero una contraseña y quiero poner el host en este caso es localhost o la ip que quieran y el puerto es el 3307 3307 porque obviamente tenía que configurar tanto un maysql con un puerto como el otro con otro puerto en el caso de samp tengo el puerto 3306 y en el caso de maysql 3.6 perdón maysql 5.6 tengo el 3307 eso ya depende de la instalación en el momento de instalar ya configuran el puerto que que deseen en este caso 3307 porque porque el 3306 ya lo tengo ocupado con el maysql del samp entonces ya ponemos ahora si el root mi contraseña del root y como pueden ver ya entré a lo que es nuestra versión 5.6 y si quiero entrar ahora siempre recomiendo entrar como administrador si quiero entrar al maysql de samp en este caso no tengo contraseña estoy entrando al maysql 5.5 en este caso es este es el maysql de samp o es mariadb como pueden ver estoy entrando a los dos al mismo tiempo voy a mostrarles las bases de datos para que vean que son totalmente distintos la información que tengo aquí con la información que tengo acá es así como doy solución a este error al 1045 que no se puede entrar o no da acceso como root lo que pasa que como ya me tiene detectado un usuario root que entra directamente al localhost el otro lo toma como que si fuera externo a pesar de que está en mi misma computadora entonces para eso tengo que utilizar este comando maysql yo un root le estoy pidiendo una contraseña le estoy diciendo que el host es mi localhost y que el puerto en el que voy a acceder es el 3307 muy bien eso sería todo y espero que les haya servido hasta la próxima